ah porque esta acusación no sé ya saben son viejas personas si porque no me la he hecho por el don yo nunca he apretado la mano porque tu crees que yo esta acusando a ti lo que me quedo no ustedes saben sobre varias llamadas a un programa de televisión que fue lo que sucedió entonces tu me puedes explicar no yo no se ve yo no se ve yo no se ve no 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 Gracias por ver el video.